Circuito de destrezas, quitar y poner equipo. Requisito de ejecución, quitarse, ponerse, ajustar y asegurar el equipo autónomo en agua demasiado profunda para hacer pie con la río mínima sin perder el control de la flotabilidad, la posición del cuerpo y la profundidad. El valor te permite liberar un enredo o ajustar la correa del tanque tú solo. Ubica las tiras y estíralas y libéralas. Libera la correa y el vectro de la cintura de tu chaleco. Con tu brazo izquierdo, pásalo por el chaleco. Toma la punta derecha de tu chaleco y quítalo. Mantén el control de flotabilidad en todo momento. Puedes aprovechar de liberar un enredo o ajustar la correa de tu tanque. Puedes ajustar la flotabilidad del chaleco si está negativo. Te quedan las correas que todas estén abiertas antes de colocarte. Coloca tu brazo derecho y sujeta el equipo. La influencia de la flotabilidad delгр média de tu chaleco. Si te quedan laszonadas porque todo lo estáategorizando. Coloca tu brazo izquierdo. Asegura el vecro de tu chaleco. Asegura y ajusta las demás correas. Asegura la correa de la cintura. Asegura la correa de la cintura. Soy Miguel Blanco, Paddy Course Director. Suscríbete a mi canal y así YouTube te estará avisando sobre mis próximos videos. Si tienes alguna pregunta no dudes en contactarme por mis redes sociales. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.